Ahora el uso de la tribuna a el senador Luis Armando Melgar Bravo del Partido Verde Ecologista de México. Senador. Con su venia, señor Presidentes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy en el Senado de la República, nuevamente, asumimos nuestra responsabilidad de manera plena, como Cámara Revisora, al aprobar los dictámenes que contienen las minutas del paquete de ingresos para el Gobierno de la República en el próximo ejercicio fiscal. El Poder Legislativo Federal se encuentra en un momento de inflexión, en el que las decisiones que tomemos sobre los dictámenes remitidos por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Estudios Legislativos, segunda, impactarán significativamente en la que ya es de por sí compleja situación económica en nuestro país. Es innegable que en México, al igual que la mayoría de los países del ORBE, están enfrentando hoy por hoy una situación económica adversa, motivada en gran medida por la caída de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía china e inestabilidades políticas como la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o el proceso electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. En este sentido, es evidente que la economía nacional y las finanzas públicas registran un crecimiento discreto, pero estable, un crecimiento superior al de muchas otras economías, pero estable, lo cual queda plenamente acreditado en las cifras en la materia de desempleo y de crecimiento de la base tributaria. Estos indicadores son resultado de la reforma hacendaria emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y avalada por el Poder Legislativo Federal, pero sobre todo de la responsabilidad y de la conciencia que existen las autoridades hacendarias y de los actores políticos del país, que esos son los márgenes con los que hoy se cuenta. Por ello, los dictámenes a las minutas que integran el paquete que establecerá los ingresos de la Federación representan una oportunidad de responsabilidad, una oportunidad de ver en un plano de realidad la situación económica de nuestro país y de esa forma consolidar con disciplina financiera para que las medidas reditúen en un manejo responsable de los recursos, sin sacrificar el ejercicio del gasto público que genera empleo, atiende servicios y otorga apoyos sociales para los mexicanos que más lo necesitan. Es por ello que los proyectos de la Ley de Ingresos y de la Miscelánea Fiscal y demás ordenamientos que se someten a nuestra consideración, guardan un equilibrio entre ingresos realistas y las necesidades de crecimiento de nuestro país. Hoy coincidimos plenamente con los objetivos plasmados por la Secretaría de Hacienda, aprobados por la Cámara de Diputados y revisados por el Senado en comisiones para el ejercicio fiscal 2017, consistentes en mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto público, privilegiar los proyectos de inversión, apoyar los programas sociales más efectivos y disminuir en la medida de lo posible el gasto corriente. Pero sobre todo es de reconocer la responsabilidad del Gobierno de la República para que éste cumpla de manera cabal su compromiso de no crear nuevos impuestos, de no incrementar las tasas de los ya existentes, de no privilegiar el bolsillo de algunos mexicanos por encima de todos. Por ello, en el Partido Verde votaremos a favor de este dictamen. La Ley Federal de Derechos coadyuvará en lo que le corresponde a la tranquilidad y fortaleza de las finanzas públicas, reconociendo con realidad cuál es la situación por la que atraviesa no solamente nuestro país, sino el mundo, con responsabilidad económica y con una responsabilidad política frente a todos los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador Luis Armando Melgar.